Bueno, pues no puedo expresar mayor satisfacción por estos momentos que la vida y el trabajo Es una fecha memorable para todos los que pertenecemos a la industria de la música y del espectáculo 17 años lo avalan Me preguntan que cae de nuevo Pues sí, sí hay novedades Pero 17 años es un logro Ya es digno de celebrar La continuidad que falta mucho en todos los hábitos en el país Continuidad, progreso, experiencia, oportunidades Yo creo que si comparamos a un francés, italiano, japonés con un mexicano Y les damos las mismas oportunidades, vamos a estar a la par Yo creo que este país falta oportunidades Y si no nos da quien dar, creo que hay que buscarlas y es lo que hicimos Y se unieron una serie de locos como yo Que están aquí sentados Y que nos avalan y que nos apoyan y que nos hablan y que nos mandan whats Y nos echan porras Y si nos caemos, nos ayudan a levantarnos Por supuesto vencimos el miedo al fracaso Y seguimos Y claro que nos hemos equivocado Y claro que nos hemos levantado y seguido puesto de pie Y dar el cien de paso Y vamos para arriba Y a seguir Y a no cometer los mismos errores Ahora tenemos nuevos Cada año aparecen nuevos Y esa es la vida Esa es la capacidad de levantarse Es la capacidad de seguir adelante Y entender que la vida es eso Y que más se aprende de los fracasos O de los errores que de los triunfos Me gustan más los triunfos Pero ambos son necesarios en la vida Gracias por estar esta mañana dominguera En lugar de estar con el fútbol O tomando un caldito de borrego Barbacoa ¿Se acuerdan? El año pasado, 16 años Entonces el 17 todavía la traducción simultánea era Espera y habla, espera y habla Y agradezco en este momento Me informaron que está la traducción simultánea En este momento Inglés, español, español, inglés Y eso habla de su profesionalismo Y de jalar para el mismo lado Gracias Tim, gracias Luis Mariano Todos los que visitan una edadema para traducción Y entiendan mejor Aunque lo hablen Les recomiendo que tengan esto y aprovechen Pues bueno, inauguramos con Con 13 mil meses cuadrados Un poquito más Ropimos récord de ventas en espacios ocupados Tenemos cerca de 400 marcas De diferentes países Con representantes de diferentes partes del mundo Diferentes continentes Eso habla de la importancia del evento Dicho por ellos Dicho por ellos Es la exposición ya más importante En América Latina Para celebrar Para ponerse de pie Para sentirse orgulloso Y eso es gracias a Expositores Patrocinadores Conferencistas Artistas Proveedores Que hemos hecho esta Locura, esta magia Tenemos cerca de 285 marcas Tenemos 12 salas demo Con diferentes atmósferas Muy, muy atractivas Entran a cada una de ellas Con grandes artistas Grandes ingenieros Grandes demostraciones Tenemos 6 salas de capacitación Este piso Primer piso Mezani Es únicamente capacitación Rompimos récord En actividades educativas Donde Es un ambiente gremial Todos vamos a la música Mejora la grabación El sonido vivo La iluminación La lámpara La batería La baqueta Los tambores Yes The sticks Drums And everything about the drums Sabe de qué habla el señor Ayer empezó a las 8 de la noche Y acabó a la 1 de la mañana Exquisito, fino Su propio sonido Un maestro De la batería Del sonido De la ingeniería de la producción Y con él empiezo Siempre me toca yo abrir Ahora con los agradecimientos A todo el personal Algunos me preguntan esto Y yo quisiera Dedicar Esta exposición Al staff De nuestras empresas Un aplauso A la fecha A la fecha Si el hijo quiere ser músico El papá mismo le pregunta ¿Y qué más vas a hacer? ¿Y qué más vas a estudiar? ¿Y qué vas a hacer en serio? Caramba Si es robot manager Pues peor Si es ingeniería de grabación Si es productor Y yo creo que valemos Tanto como un arquitecto Un doctor Un abogado Cualquiera Y eso ha sido también Motivo de orgullo Reivindicar nuestra industria Somos tanto No más Pero no menos Que cualquier profesionista Es importante hacerlo Y lo van a ver En esta conferencia Con estos Monstruos Del arte Y de la tecnología Con estos medios Que ya no cumplimos Hicimos un cambio De salón Para poder albergar A tanta gente Que ya Nos visitan Tenemos 150 Pero ahora son 50 Medios registrados Y ha sido Poco a poco Ha sido un gran logro Bien Tenemos a Samu Phillips Persona humilde Correcta Lo he visto año Tras año Él no lo sabe Pero se lo dije ayer Lo he perseguido En el LAM Para que venga acá Y no No se vea dejado Hasta que Nuestra agencia De De artistas Ryan Sandler Lo pepenó Y lo trajo aquí Ya ha venido Por supuesto Con Toto Y con Hiromi Una locura De batería Ecléctico Preciso El toque fino Exacto Y gran ser humano Con toda La La magia De la música Y gracias Por estar aquí Simon Y a mi izquierda Tengo a Kerry Kerry Kais Gracias a Carolina Un aplauso Para Simon Y Kerry Kais Ha sido Ingeniera De monitores Para Una banda Que quizás Conozca Que se llama Prioridad Y cuando Eddie Bader Rejizó Su proyectualista También la llamo Y no le he preguntado De hecho La acabo de Conocer hace unos minutos Aquí afuera Va llegando Y seguramente Le volvieron a ver Como decían De YouTube Que hace aquí Primera era una niña Y segunda era mujer Y ese es otro Detallito Que tenemos En esta industria Y en el mundo Y en México Y en las diferentes industrias En la nuestra La discepción Como que es un mundo Rudo De zapatos Con Revillas Con arneses Con cascos Con En fin Ver a una mujer Todavía Todavía Decimos De veras Lo hacer Pues lo hizo Y lo ha hecho Por más de 20 años Y al ver Esos problemas Que tenía el género Fundó Soundgards Y Y ha sido Una fundación Que Que nace Este trabajo De la mujer En la industria Y eso es Para aplaudir Y también Gracias a A A La ES La ES Es Pues mi Mi amor Es mi manera De regresar Lo que La industria Me ha dado A darle tiempo Dinero y esfuerzo A la ES Y lo hago Con mucho cariño Y lo seguiré haciendo Actualmente De la presidenta Es Que debe estar aquí Valeria Panomino Y El vicepresidente Es un servidor Valeria ¿Estás aquí? Levanta la mano Si no estás No Está aquí a la En fin Y gracias a ella Y a la mesa Directiva de AES México Que ha tenido premios Por su constancia AES México Ha tenido premios Internacionales Por su constancia Y Y gracias a la AES Se trajo Invitó A Denise Benz Pueden decir Maravillas de ella Pero Lo que más Quiero decir Que es un gran ser humano Una gran persona Una persona humilde Juguetona Traviesa Traviesa Divertida Orgullosamente Mujer Y que Siendo una niña Casi Hizo La grabación La grabación De ella De Estilidad Un disco Que después De tantos equipos Software De alineación De predicción De ajuste De sistemas El oído humano El ingeniero Pone ese disco Y ahí ajusta Da el último toque Ese disco Tiene Más de 30 años Ella estaba Niña Y era asistente De grabación Y ahí estuvo Entrenando Sus orejas En su andar Hizo cientos De créditos Hizo un disco Icónico Que ha sido El soundtrack De la vida De muchos de nosotros De una banda Que no sé si conozcan Que se llama Super Tram Y que su disco Fue Breakfast in America Con millones Y millones Y millones De veces Ella es Lenis Betti Más a mi izquierda A la extran izquierda Tengo a un amigo Que ha hecho Cantidad de cosas Editoriales Yo lo he leído Y cuando Ban Internacional Una empresa expositora Y patrocinador De este salón Tendencias Y de la AES Gracias a la marca Audix Tengo que decirlo Ellos nos pidieron Aceptar A un A un conferencista Para la AES Y dijimos ¿Pues quién? Y dijo Marfrink Y bien lo que hicimos Entonces Dijimos que sí Toda la mesa Directiva unánimemente Ellos lo trajeron Ban Internacional Junto con Audix Marfrink Aparte de Describir Y ser editor De las más prestigiadas Revistas De audio Lo último Que ha hecho Es el monitoreo In-ear Intraauricular De los Eagles No sé si Les suena la banda Marfrink Y para terminar Y para terminar Y ceder el micrófono Que creo que ya me lo apropié Mexicano No se perdió No se perdió un mole De todas las fiestas Que va a haber En estos tres días Todo el mundo Lo llamó A todo Dijo que sí A nada Dijo que no Y tiene cientos Sergio Díaz Y antes de terminar Mi aviso En familiar Un fuerte aplauso A mi papá Que sigue trabajando A los 83 años Y arrancamos Disculpen mi impertinencia Nuestra conferencia De prensa avanza Carmen Morales Gran persona 17 años Con consecuencias Esa es otra característica Soundcheck Expo Seguimos siendo los mismos Seguimos creciendo Inventando Y tomando experiencia Entre ellos Es consecuencias Comandado Rosy Pérez Y nuestra ejecutiva Carmen Morales Que si todos ustedes La conocen Y Carmen va a guiar Esta sesión Empezamos Buenos días Good morning to everyone Welcome here to Mexico Thanks for